Estamos hablando con una dermatóloga, vamos a hablar ahora, se llama Luciana Prina Fleischman. Es un placer saludarte, doctora. ¿Cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien. Vos sabés que, nada, preocupado porque mucha gente utiliza esto y mucha gente, nada, vemos sus manos casi esculpidas por artistas, ¿no? Y queremos saber si, de alguna manera, esto puede generar algún inconveniente en la salud, ¿no? Se habla de problemas que tienen que ver hasta inclusive con posibilidades de cáncer, ¿no? Por lo que se está usando en este esmaltado semipermanente. ¿Esto es así? Nosotros en el consultorio vemos detrás de escena de todo este arte que hacen en uñas, ¿sí? Que es cómo deteriora eso, la lámina ungueal, la plaquita que se une, cómo genera alteraciones. Donde está la uña, que es el lechungueal. Y también las lámparas que usan son lámparas, hay distinto tipo de lámparas, pero las lámparas que tienen rayos UV pueden ser, por supuesto, generar alteraciones en el ADN de las células que hagan que algunos tumores se generen. Entonces, digo, es como un desacierto utilizarlas. Si bien quedan lindas, a veces hay cosas que quedan lindas, pero que no hacen bien. Esto es una de ellas. El esmaltado semipermanente, el capping, las uñas esculpidas. Nosotros, los médicos dermatólogos, las desrecomendamos. No solo que no las recomendamos, sino que hacemos énfasis en que no se lo haga la gente. Porque es tremendo la cantidad de gente que lo utiliza. Me parece importante que... Claro, porque es cómodo. La verdad es que... Dura mucho tiempo, no tenés que cuidarte las uñas, sino que simplemente lo corregís o las cambiás. Nada, es un problema realmente en principio grave. Algunos hablen inclusive de que se forman hongos en las uñas porque se encapsula el agua. Y algunos plantean también que inclusive es perjudicial para aquellos profesionales que trabajan en esto, porque pueden tener inclusive hasta complicaciones respiratorias. Hay muchas alteraciones en cuanto a lo que pueden aspirar de las micropartículas porque hacen de polvo cuando generan, cuando remueven este tipo de acrílicos con el torno. Si es que están todo el día utilizando esto, los trabajadores que... Las manicuras que hacen estas uñas esculpidas en el salón pueden tener problemas respiratorios y problemas alérgicos. Nosotros vemos también problemas alérgicos por los acrilatos, ¿sí? Todo alrededor de la uña que se llama perioniquia se pone muchas veces rojo, vienen con los deditos, pobres pacientes a la miseria. Es lindo los diseños, como decís, son obras de arte, pero por otro lado alrededor todo el deterioro que genera en la piel y que genera en la lámina de la uña que cuando remueven esto muchas veces vemos manchas blancas, manchas negras, hematomas subunguales que son difíciles después de curar, muchas alergias también en los ojos porque se tocan la cara con las uñas y eso también genera alergias. Y como para rematarla está esto de las luces que se utilizan, que son luces, si son de LED no tienen rayos UV, así que eso está bueno. Bueno, hay que decirlo también, no es que es negativo, pero si son luces UV comunes, que son las que en general usan, sí alteran el ADN de la piel, como si fueran las escamas solares. ¿Se puede generar inclusive dermatitis, ¿no? Alérgicas por estas cuestiones. Claro, las dermatitis alérgicas son alérgicas y hay también de contacto, sí, y bueno, lo que ocurre es eso, que tienen tantos materiales que se utilizan, se utilizan acetonas muy concentradas para removerlos, se utilizan también algunas partículas de acrílico que dan muchas veces alergias y bueno, tenemos estas dermatitis que la dermatitis es la inflamación de la dermis, sí, la inflamación de la piel. Y qué pasa si ya llegamos tarde, digo, qué solución hay o qué tratamiento se puede hacer para aquellas chicas que se han hecho y que en una de esas empiezan con esta cuestión y lo tienen, ¿no? Y se les complica. ¿Hay alguna manera de salvar esto? Sí, damos antihistamínicos muchas veces y antialérgicos, algunas cremas tópicas con corticoides o con inmunosupresores. O sea, exactamente, Raúl, vamos haciendo que primero la paciente no se sienta tan mal de no verse las uñas tan lindas y concomitantemente recuperando esa uña que se perdió, ¿sí? Con fortalecedores, muchas veces damos vitamínicos por bioral y bueno, vamos reestructurando nuestra lámina de queratina que es la uña, ¿sí? ¿Qué pasa en la cabeza de la gente, no? Que a veces por el hecho de generar o sentirse un poquito más lindas se terminan arruinando el cuerpo. Hablo de las uñas y hablo de un montón de cuestiones que posiblemente le hagan mal a la piel, ¿no? Sí, pero muchas veces no se sabe y uno intuitivamente se la hizo tu amiga, fue tu mamá, le vendieron un nuevo tratamiento como pasa con los, no sé, con los alisados de los pelos o con... Bueno, y ocurre. Yo también a veces voy a la peluquera y me dicen, no, ¿esto querés hacer? Y yo soy no, 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 no en esas cosas. Y bueno, pero veo que el ofrecimiento a veces cae en una persona que dice, uy, qué buena idea esto. Para eso... Nada, nos pasa como humanos nos tentamos de las cosas lindas. Tal cual, las tentaciones. Vos sabés que, bueno, para eso es importante y por eso te llamamos. Ustedes realmente lo que hacen es no recomendar esto que tiene que ver con las nuevas técnicas de uñas acrílicas. Sí, vamos un pasito más y lo desrecomendamos más que no recomendarlo. Ok, ok, perfecto. Sí. Perfecto, me interesaba que quede claro eso y que lo diga alguien que sabe, ¿no? Alguien que realmente haya estudiado para el tema, por eso te molestamos este ratito. No me molestaron, para nada. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, estaremos atentos por lo menos a cada uno de nuestros familiares en decirles, mira, yo hablé con la doctora Luciana y me dijo que esto no se hace. Así que ahí estaremos. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias por comunicarlo. Por favor, un beso muy grande. Bueno, un beso grande, que estén bien. Hasta luego. Gracias, chau, chau, chau.